Hoy me ha tocado estar aquí y es mi momento Ni de la vieja ni de la nueva, solo ven y tu demuestra tu talento No sea violento ni envidioso y con el flow sobre el beat se libre y fluye como el viento, no miento Hoy me ha tocado estar aquí y es mi momento Ni de la vieja ni de la nueva, solo ven y tu demuestra tu talento No sea violento ni envidioso y con el flow sobre el beat se libre y fluye como el viento, no miento Hoy soy la cara del fantasma del jinete sin cabeza Mi pasión por el hip hop en este track se ve que empieza es que en mi testa Pasean demonios con cadenas aferrados a seguir conmigo hasta que muera, hasta que pierda los estribos Seguiré haciendo rap para los muertos y los vivos, borrachos, drogadictos y pa'l resto de este mundo Pues tengo una obsesión de ver que mis palabras viajen, que lleguen a las mentes de los dioses y se encajen Que vean que digno soy para seguir en estos ritmos, que vean que me hay valor para enfrentar al que lo fuera Y si así fuera y pudieran, quisieran que yo estalla afuera, pues nunca lo verán porque hay una pasión enorme Hacer que en mi cuaderno de espiral quede conforme, si en cada verso nuevo dejo un trozo de mi vida Mis miedos, victorias y fracasos, el mismo en sí que siempre relató lo que se vive en estos casos El MC de sur de la región de Villa Croaca, acá el insert one, señor mutante, buenso cap Welcome to my world, motherfuckers, it's my rap Yo, bienvenidos a mi hogar Hoy me ha tocado estar aquí y es mi momento, ni de la vieja ni la nueva, solo ven y tú demuestra tu talento No sea violento ni envidioso y con el flow sobre el beat se libre y fluye como el viento, no miento Yo, Villa Croaca, su puta madre Tony, es Tony Funk, el flaco de oro con el yon Prendete el yon, prendete el yon, prendete el yon, mejor papá Y nos vamos para allá